El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, participaba hoy junto a María José López Rubal, coordinadora de Relaciones Institucionales en Abanca, en una jornada formativa dirigida a alcaldes y técnicos de la Administración local de la provincia de Urense, en la que se dieron a conocer nuevas herramientas de gestión de pago a proveedores, como la denominada Confirming. El seminario, desarrollado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y organizado por la Diputación y Abanca, tenía como objetivo facilitar a la Administración local el cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la ley y también proporcionar a los proveedores un medio para agilizar el cobro de facturas. Bueno, pues es una jornada dentro de la actuación formativa que tenemos determinado para alcaldes y conselleros de la provincia, en este caso por parte de una entidad como Abanca, da que fue precursor y promotor a esta Diputación, da antigua Caixourense, pues amosar as bondades de una nueva técnica de gestión orzamentaria, que seguro que los alcaldes y alcaldesas de la provincia van a recibir con agrado, porque seguro que mellorará la gestión pública en todos sus conselleros. El relatorio técnico fue impartido por Nery Dalonso Esteban, gerente de medios de pago de Abanca, y Ángeles López Escudero, coordinadora de Factoring y Confirmen de Abanca, y moderado por Carlos Castiñeiras, jefe de negociado de formación de la Diputación de Urense.